No, no. y decir que es el duelo de un río que me ha quedado en el coche, hechos dos me pasaban en el momento en que se puede echarlo con él. La verdad es que el lintero de la ciudad de la给ús de los militares es un virtual y el telingo que se da libre al Eyes en el tiempo y es un virtual y está en el coche. Es un virtual y está en el coche y está en el coche. que debían acordar con el centro de los vecinos, que no se desplazó, no se desplazó, que no se desplazó, por el camino de la vida. Eso es un problema, 그 es un problema. Si no se desplazó, que no se desplazó, si no se desplazó, le pareció, lo dejó una febrada con la nueva берicencia. Y, bueno, es un problema que abriu. No puedo evitar los que yo que voy a parar, porque no hay que conseguirme un mes, en el punto de vista. Gracias por ver el video.